En Santiago la policía confirmó que se mantienen tras la pista de los involucrados en el tiroteo que tuvo lugar ayer en una sucursal de cambio de la empresa Caribe Express y que dejó como resultado una mujer herida. También Arias Matos, vocero de la institución del orden en la región del Cibao, hizo un llamado a los involucrados a entregarse a las autoridades y responder por los hechos de violencia que propiciaron. Salió a una pistola de la yipeta en que andaba, hizo tres disparos, rompió los cristales del negocio y una esquina, una astilla de cristal, hirió levemente a una señora. Invitamos al señor Benito Tiburcio Cruz, Benito Tiburcio Cruz, a que responda ante las autoridades. Según versiones, el incidente se produjo entre el cliente, conocido como Benito Cruz, y el vigilante de la empresa por el primero negarse a cederse o a cederle el turno a un envejeciente con dificultades para caminar.